¿Cuándo es el momento correcto para abrir mi compañía de construcción? Y primeramente, mis amigos, les voy a hablar a los nuevos. Si usted es nuevo, usted tiene que pasar por este proceso, o por lo menos considerarlo si usted quiere meterse a la construcción. Primero que nada, usted se tiene que asegurar que la construcción es una industria que a usted le gusta. Porque si a usted no le gusta ensuciarse las manos, mis amigos, o mover una taza, o checarle la plomería al cliente, entonces usted no está en el negocio correcto, no está en la industria correcta. Para que usted se pueda mover al siguiente paso. El siguiente paso, mis amigos, es el decidir en qué oficio usted se quiere meter. Puede ser pintura, puede ser roof, puede ser carpintería. Si usted va empezando, tampoco se puede ir a empezar a abrir una compañía de construcción cuando ni siquiera sabe ningún oficio en esta industria. Entonces, es necesario, mis amigos, que usted decida en qué oficio usted quiere levantarse. Tercer punto es, si usted no está trabajando en la construcción, usted tiene que empezar de inmediato a trabajar en la construcción. Puede empezar en la pintura, puede empezar en el roof, puede empezar en el framing. Cualquier trabajo, mis amigos, que le agregue, que le dé ese primer paso hacia esta industria. Muchos dicen, no, lo que pasa es que me pagan poco. Míralo de esta manera, mis amigos, cuando uno va empezando, uno tiene que sacrificar ese tiempo, uno tiene que saber que está ahí para aprender. No nos van a pagar lo que le pagan a un profesional, no nos van a pagar lo que le pagan a alguien que ya tiene 10, 15 años en la industria. Entonces, tómenlo como un proceso, pero empiece a trabajar en la construcción. Un punto aquí bien importante, mis amigos, cuando usted tire concreto, si usted es concretero o es dueño de casa y quiere hacer su concreto, tome este punto en cuenta para ahorrarse problemas. Mire de que cuando uno no tiene el presupuesto para tirar su driveway completo y solamente uno quiere tirar la mitad, muchos concreteros agarran el driveway viejo como su guía para tirar su edger. Entonces, ¿qué pasa? El driveway no nos queda con la línea derecha, en el nuevo. En el viejo no hay problema porque en el tiempo que nosotros tengamos el presupuesto, lo vamos a volver a cambiar. Pero, ¿qué cree? El nuevo ahora se va a guiar con el chueco del que usted cambió anteriormente y vamos a terminar otra vez con una línea chueca. ¿Por qué? Porque al principio, en la primera plancha, uno se guió por el viejo. Entonces, aquí la solución, mis amigos, es un doble edge a la orilla, que le tire el chocline y que se vaya con el edger sobre el chocline y ahora sí, pegado al viejo, entonces que le tire el otro edger, aunque quede chueco. Al momento que usted viene con la otra parte del proyecto, usted corta esa parte que quedó chueca y se pega a su línea que tiró con el chocline derecha. De esa manera, le va a quedar como este. Mire, cuando usted viene con la otra parte del proyecto, entonces usted ya se queda con las líneas derechas. Muy bien, y puntos importantes para los que ya saben, los que ya están en la construcción. ¿Cuándo es el momento correcto? Primer punto, busque hacer sus trabajitos por su cuenta los fines de semana. Esto con el permiso de su patrón, de su empleador, mis amigos. No recomiendo que usted se salga así nada más, porque acuérdese de que por el momento su familia depende de un trabajo, su renta, sus gastos tienen que suplirse cada mes y usted tiene ese trabajo seguro ahí con su patrón. Cuídelo y pídale permiso, posiblemente los sábados, los domingos. A muchos no les gusta trabajar los fines de semana, pero si usted quiere empezar su negocio, tiene que hacerse ese tiempo. Pero de esa manera usted se va a ir haciendo de una clientela que al momento de que usted decida dar ese paso de independizarse, usted ya va a contar por lo menos con unos 10, 15 clientes que van a saber de su buen trabajo, ya han trabajado con usted, lo van a recomendar con el amigo. Cuando usted se independice, no va a empezar desde cero. Segundo punto, mis amigos, sea honesto consigo mismo. Ya sabe el oficio usted, porque si no lo sabe, mis amigos, no lo haga solamente por interés, no solamente porque quiere dinero extra los fines de semana. Hágalo porque verdaderamente usted está seguro de que puede dar un buen servicio al cliente. Sea honesto, hágale buen trabajo, que este cliente es el que lo va a seguir recomendando. Porque deshonestidad en esta industria, mis amigos, es la peor reputación que usted puede tener. Los clientes jamás le van a confiar en un trabajo. Incluso amigos, si usted a un amigo le dice, ¿sabe qué? Yo sé hacer eso. Pero a la hora de la hora usted no sabe, ese amigo ya no se lo va a tomar en serio. Lo mismo pasa con los clientes. Entonces, segundo punto, sea honesto y entregue trabajo de calidad. Y el tercer punto, mis amigos, no tire la toalla. Si ya empezó, sígale dando, va a venir el invierno, va a bajar el trabajo, no venda su herramienta, no venda su ven, aunque le ofrezcan, aunque le digan. Como le digo, en tiempo de verano, ahorre su dinero, administrelo bien, porque como vamos empezando, no va a haber trabajo constante. Pero, mis amigos, confíe que esto se va componiendo con el tiempo. Después usted se va haciendo de clientes que cuando menos se da cuenta, ya le habla uno, ya le habló el otro, o que un amigo lo va a ocupar, esté puesto siempre, no se ponga en un pedestal. Siempre y cuando usted no pierda, mis amigos, es parte del proceso. Vaya, hágalo. Si le salió un poquito más del día, está bien. Va a venir un trabajo donde usted va a tener más ganancias. Acuérdese de que en los tiempos de crisis, usted solamente lo que quiere hacer es sobrevivir. Van a venir el tiempo donde usted va a agarrar buenos contratos. Cuando agarre buenos contratos, mis amigos, no se engolocine, porque aquí es donde pasa de que agarran un buen contrato y van y se embargan con una troca de 70 mil, 80 mil dólares. Y esa misma troca es la que nos termina ahogando muchas veces. Entonces, sea muy cuidadoso, mis amigos, cómo administrar su dinero. Va a tener buenos contratos, pero va a tener malos tiempos. Entonces, solamente es tener ese balance. Por ahí dicen que la construcción es como la montaña rusa. Hay veces que anda uno arriba, hay veces que uno anda abajo. Entonces, mis amigos, hasta aquí con otro video. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Me despido y que Dios lo bendiga. Gracias por ver el video.